A tan solo días de que inicia el torneo Apertura, Olimpia ya presenta su primera baja para el certamen, se trata de un defensor quien no podrá estar en el arranque del torneo con los albogos. Según informó Deportes Televisentro, el defensor Elvin Casildo nuevamente se ha lesionado, el defensor de 24 años no podrá estar en el debut del viejo león ante el vida en el estadio seiveño debido a que sufrió una sobrecarga muscular, recordemos que los leones estuvieron de pretemporada en Estados Unidos y fue ahí donde Casildo sufrió ese malestar, el jugador ha sido de los más afectados en los últimos torneos por las lesiones. En la apertura 2021 el zaguero también sufrió una fuerte lesión que lo dejó fuera del torneo por lo que ha encendido las alarmas, Casildo es uno de los jugadores de mayor confianza para el técnico Pedro Troglio por lo que ésta se convierte en una baja muy sensible. Los leones comienzan su camino en este nuevo torneo la noche del sábado 30 de julio cuando visiten Alvida, los melenudos junto con Motagua quienes son los recientes campeones, son de los clubes favoritos para levantar este título aunque hay muchos equipos de la liga que se han reforzado de la mejor manera para hacerle frente a los gigantes de Honduras. Hay mucho optimismo en la afición de los leones de cara a este torneo ya que en su gira por Estados Unidos los albos lograron cuatro victorias, un empate y una derrota, resultado positivo de que el equipo está teniendo un muy buen funcionamiento. Y bueno amigos hasta aquí la información de hoy, recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo para que no te pierdas las noticias más importantes del fútbol de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!